Dos para adelante, uno para atrás, dos para adelante, uno para atrás, dos para adelante, uno para atrás, dos para adelante, dos para adelante, uno para atrás, dos para adelante, uno para atrás. Marta, disculpa la demora Marta. Marco Aurelio, estas son horas de llegar. Marta, por favor no me llame la atención ni que fuera mi mujer. Ah, no soy tu mujer. Claro. ¿Y esto qué significa? ¿Me puede decir qué es lo que tengo en la barriga? Marta, ¿quién sabe lo mejor? De repente es un alien. ¿Un alien? Oye, este es tu hijo, que llevo en mis entrañas. Marta, por último es el fruto de una noche de amor y de pasión. ¿Qué noche de amor hoy? Si me pepeaste. Marta, por favor baja la voz, nos pueden escuchar los vecinos. No me importa, que se entere todo el mundo, que se entere todo el mundo quién es el padre, el hijo que llevo acá adentro. Marta, no te vayas a ofender, pero tengo mis dudas sobre la paternidad de esa criatura. ¿Qué vas a negarlo? Pero si es tu retrato. Por favor, si todavía no ha nacido. No ha nacido, pero le hice una ecografía y está volando su cometita. ¡Entonces es mi hijo! ¡Dámelo! No, 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 ¿cómo que dámelo? No lo vas a ver más, porque tengo más poder que tú. No me lo vas a quitar. ¡Es mi hijo! ¡Ah, no! Tú no puedes hacerme esto. Te voy a perseguir hasta el fin del mundo. ¡Ese hijo es mío! ¡No, no, no, no! ¡Solo mío! ¡Ah! ¡Es más! ¡Dámelo ahorita! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Sí, es mi hijo! ¡Dámelo! 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 ¡Ay! ¡Ese lumbrecito fuerte es esto! ¡Dámelo! ¡Dámelo, Marta! ¡No, no! ¡No es mi hijo! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ay! Felizmente, gracias a Dios, solo fue un sueño. Marta, disculpa la demora, Marta. Oye, Marcurello, estas son horas de llegar. ¡Oye, no me critiquen ni que fueras mi mujer! carlos mío se está cumpliendo el sueño cuando hay un arte de quitario me hablas el no no nada una una pesadilla que me quita el sueño seguramente soñando con la acto ya que ha habido un chico la banda de barbara bueno marta que lo único que me quita el sueño es mi consultorio calletama vacío que bolsillo jubilado el congresista recontar relleno ojalá sabes que tú eres muy exagerado en cualquier momento cae alguien ay ojalá dios te escuche que ahorita no te digo dejo yo abro estás bendita marta estás bendita ay dios mio adelante eliberto benítez bienvenido al programa marta me imagino que lo conoces claro como no lo voy a conocer entre sueño y sueño no hay que parar durmiendo como que entre sueño y sueño marta me paro jateando ah si verdad tienes razón con las pesadillas eliberto bienvenido al diván de los políticos ubica a este hermano muchas gracias también siéntete con cuidado no se te va a caer el drill de los 102.000 soles de la cts eliberto me habla es sencillo y lo has cobrado todavía no todavía pero he traído los bolsillos preparados por ser caso que barbaridad martita por favor comencemos en la de chicoanálisis hablando justamente de este tema van a cobrar o no van a cobrar los 102.000 soles de la cts a ver bueno primero mira primero depende del acuerdo que toma el congreso y de ahí cada uno decidirá si lo cobra o no ahora se hablan de 102.000 75.000 50.000 todavía no se ha definido eso debe verse en los próximos días pero antes de fiestas patrias y ahí cada uno tomará su decisión antes de fiestas patrias antes de 28 todo el mundo huye ahora yo si yo si reconozco que hay una gran diferencia de suelos entre un profesor un maestro pequeña diferencia 102.000 contra 300.000 y lo que ganaría un congresista y eso que si lo comparas con lo que va a sacar el presidente de la república que son 300.000 soles ¡Primar! ¿Cuánto se lleva el chulo? 300.000 soles 300.000 soles este chulo con... ¡Sí! ¡Mi amado! Mira y no se olviden ustedes que hace dos años Alan García se llevó 800.000 ¡800.000! ¡800.000! ¡Mi madre! Y se lo pagó el congreso por el tiempo que él estuvo viviendo en Europa a pesar que la ley dice solo le pagan al que lo declaran inocente o sea al que lo absolven a él nadie lo absolvió utilizó la prescripción pero igual le dieron 800.000 los cobró y no sabemos en qué lo gastó Bueno pues también para que se lees tan imbéciles Bueno la pregunta es ¿de dónde sale tanta plata aplatando sinvergüenza este Heriberto? ¿100.000 soles es demasiado? Bueno todos sabemos pues que la plata que recauda el Estado son de los impuestos de los impuestos de ustedes de los televidentes de los camarógrafos de los camarógrafos de los actores de especial del humor entre todos los camarógrafos hacen una chancha y de ahí se le paga a los 300.000 ¡Ay ya! Una chancha es Martita Heriberto ¿no te parece una cachetada la pobreza cobrar toda esa plata sin hacer nada? Bueno evidentemente que quien no hace nada no debería cobrar en un sol ¿no? Claro Pero aquellos que lo hacen ya deben evaluar si es que lo aceptan o no lo aceptan si prefieren donarlo a algún lado o lo utilizan en lo que crean pertinente ¿no? Tú sabes que hay congresistas y congresistas El país tiene para escoger hay algunos que pueden cobrar y hay otros que no deberían cobrar al contrario deberían pagarle al Estado y devolver la plata Bueno yo a Gerardo Gerardo Sabea por Dios y por la plata yo siempre lo veo trabajando en movimiento para marcando los botones de todos sus compañeros Bueno yo creo que él si va a cobrar porque acuérdate que él juró por la plata entonces tiene que cumplir su juramento Pero acláreme una cosa Heriberto ¿Cómo es en el caso de un congresista reelecto? O sea como es reelecto termina el periodo anterior cobra 102 mil y luego por la instalación porque ha sido reelegido se lleva 16 mil más o sea 118 mil así es la vaina Se supone que el reelecto no cobra ahora cuando culmine su último periodo tiene el derecho de por liquidación recoger todo entonces ¿Cómo lo recoge? ¿Cómo lo recoge? Lo recoge entonces ¿Cómo es en el caso de un congresista reelecto? O sea como es reelecto termina el periodo anterior cobra 102 mil y luego por la instalación porque ha sido reelegido se lleva 16 mil más o sea 118 mil así es la vaina se supone que el reelecto no cobra ahora cuando culmine su último periodo tiene el derecho de por liquidación recoger todo entonces ¿Cómo lo recoge? ¿Cómo lo recoge? Lo recoge entonces en cambio poquito de costumbre o sea ahora todos te van a decir yo no cobro yo no recibo yo no voy a aceptar yo me hago el loco yo me hago el loco yo no tengo bolsillo yo no agarro pero sin embargo la plata está ahí dentro de 5 años la plata está ahí porque no se mueve y en 5 años cuando le hagan su liquidación ya pueden recoger todo el dinero ¡Qué bárbaro! Marta, qué galifardos muy mal justamente eso es lo que le hace daño al país porque la gente ve un congreso desacreditado un congreso que no cumple su obligación y al final terminan llevándose plata entonces en vez de ayudar destruyen el sistema político y el parlamento yo creo que San Jorge debería trasladarse a la plaza Bolívar ¡Ah! está cerca está cerca Marta Gilberto justamente hablando de este tema dice que algunos congresistas han dicho que bueno que no van a cobrar como yo por ejemplo yo no voy a cobrar ¡Claro, claro! pero no vas a cobrar cuando estás dormido pero apenas te despiertas chapas la plata ¡Por favor! disculpa Martita pero según la ley dicen que pueden cobrarlo mañana pasado mañana en un mes en un año la plata siempre va a estar ahí ¿es cierto eso? claro para tu tranquilidad puedes cobrarla en el 2011 o sea ahora tú puedes decir no la cobro pero en el 2012 te tienen tu cheque listo salvo que ahí te reelijan cinco más y cuando acabes en el 2016 ahí te llevas tu platita te vas guardando cuando ya el mundo se olvidó así que no te preocupes pero en el 2016 ya lo coronará con Ouija una cosa Marta disculpa por favor bueno ha dicho que el cholo se lleva a 300 mil soles o sea que de Pachacuti pasó a Francisco Pizarro se le ha metido todo el oro del Perú pero aquí la pregunta es dime una cosa PPK dice que cobre cinco soles Garabito dice que cobre una miseria el presidente que es tan tan desmentido ¿cómo se explica? bueno hay un hecho escandaloso que se ha visto en los últimos días porque primero la presidencia y el consejo de ministros envió unos documentos donde decía en el mes de julio Toledo cobra 42 mil de asignación especial 42 mil de gratificación son 84 mil más 220 mil de los cinco años de CETE oye que es eso bueno eso en total es sinvergüenza hace más o menos 300 mil a raíz de la denuncia que nosotros hicimos ahora PPK envía una carta y dice no nos hemos equivocado hay otra planilla del presidente de la república hay otra otra ha dicho salió de momento sí que dice que figura en el despacho presidencial y dice en la segunda planilla Toledo gana 900 soles y dice por los cinco años de trabajo su CTS va a ser 15 céntimos 15 céntimos o sea ni un condón por eso mira más caro más caro va a ser el cheque que la plata crea o sea el cheque más caro que lo que vamos a hacer pero tiene que ser estupidez pues hermano PPK por qué lo ha dicho nació 4 julio y además dice que Toledo por movilidad gana 5 soles mensuales Marta por movilidad 5 soles pero si Palacio tiene 69 choferes y tiene un avión parrandero ay mi madre bueno este bueno este eliberto así que imagínate quien no quisiera ganar 5 soles de movilidad para tener avión parrandero choferes whisky etiqueta azul y tantas cosas más este Marta tengo que postular en el próximo periodo de todas maneras ahora que el 28 se acaba tu periodo congresista ¿a qué te vas a dedicar hijo? no me digas que imitador porque estamos completos bueno no voy a ser imitador ni tampoco voy a ser Denny Falvey lo que voy a hacer lo que voy a hacer lo que voy a hacer con toda sinceridad es dedicarme a mi profesión a la abogacía que es lo que siempre realicé y lo que me permitió llegar al Congreso muy bien muy bien nada de mensajito nada de mensajito ni de descuartizar en la maletera no 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 por favor cortala ya cortala ya ay mi madre preguntas ping pong este Heriberto CTS bueno cobrar tu sueldo Popi bueno eso tiene varias definiciones ¿no? la una una de ellas es el canciller más breve del Perú Pedro Toledo bueno eso ya es maleante ¿no? estamos hablando de cosas mayores el apellido el apellido Elian bueno Elian la primera dama no sabría que decir ¿no? no hay más que eso Lady Bardali la otra primera dama esa esa será la segunda dama el fin con N o con M con M con M bueno era el Frente Independiente Moralizador hoy día no sé qué nombre tendrá ¿no? porque ya se extinguió ah no con N era con N con N con N con N porque ya sacó la entrevista el fin ya el fin muy bien bueno la pregunta que se hace todo el país los televidentes la especialidad de humor ¿vas a cobrar o no tus CTS si la aprueban? bueno primero hay que esperar si la aprueban bueno sí que la aprueba bueno es que no podemos no te hagas el vivo porque yo te conozco te conozco es un supuesto pero ponte que lo aprueben que fijo lo van a probar no no se sabe ponte que lo aprueben que lo he visto te lo he visto ponte que lo aprueben bueno no puedo ponerme en algo que no es ya o sea todo es como que diga suponte que viene San Libán y si no vemos pero yo confío en que tú no vas a recibir tus CTS un aplauso para conmigo que no vas a recibir su CTS muy bien perfecto bueno señores disculpen buenas buenas disculpen señores buenas me quiero presentar soy el oficial mayor del congreso y la verdad que estoy buscando a usted señor Edilberto Benítez ¿sabe qué? le vengo atribuyendo su CTS ¡Eliberto! ¿qué es esto? imagínese aprovecho no pero mira yo te voy a decir una cosa este paquetito este paquetito que dices tú que se llama CTS tienes que tener cuidado con él ¿sabes por qué? ¿por qué? porque te es la bomba de tiempo que está dejando bueno me voy a encargar dame un aplauso para el CTS gracias por aclararnos este tema gracias 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 si fueran de verdad no tiraría la bolsa y por si acaso por si acaso tengan cuidado con Denny Falvi que está cerca no gracias gracias ay mi madre ay Martita Martita ¿qué te pareció este? ¿qué te pareció? bueno Martita tiene sueño ¿qué pasa? si oye lo que pasa con esas pesadillas que tengo no concilio el sueño ah no Martita por favor ¿qué tal falta de comer tu manito por favor? justo acá tengo unas pastillitas muy buenas para dormir ay uy no 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 yo que te conozco lo que tú quieres es abusar de mí como siempre no Marta ¿cómo vas a desconferir de mí? estas pastillas son defectos retardados tú te duermes de aquí a no sé de acá a cinco bueno ya toma de acá a cinco ya estás durmiendo ¿y cuándo hace efecto más o menos? cinco cinco cuatro tres dos uno ¡Dormida! Marta 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 Marta